Cándala conmigo por favor Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón Estés sufriendo así ¿Se acuerdan de esa? Quiero que se la dediques A esa mujer que te gusta Pero que tienes miedo de hablarle Con esa, pídele su teléfono por favor De repente llegaste a mi vida Y dedícale estas palabras Pídele su whats Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Y mañana le dedicas esto, ¿ok? Vecino Ságate las chelas, por favor Solo sé Porque quiero tomar con mi gente de Tetla Tlaxcala Como yo Cándala conmigo ¿Qué haría yo si alguna vez Dejarte pensarte en mí? Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez Dejarte pensarte en mí? Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo si alguna vez No sé qué haría yo ¿Se acuerdan de esa? De esas No porque me voy a la feria de Tetla Y me pongo una peda por ella Cándala conmigo En mi soledad Amar Todos Y mi vida Cris Para aquellos hombres Que hemos entregado todo En mi alma Que no nos valoran Que tú El grito de las mujeres chingonas Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Eso Cansado de buscar Amor Amar Fuerte Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo el que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Hoy que mi vida Se acuerdan de esta Esta se la quiero dedicar A las mujeres Que aún saben amar Que no hablan Con su amiguito O sea Las de Tlaxcala Grito de las mujeres Tlaxcaltecas Fuerte ¿Por qué? Si ayer fui el hombre Que lleno Tu espacio De un amor Bonito Dedícasela a esa mujer Especial Por favor Todos Hoy resulta Ser tan Poquito Para aquellas mujeres Que aún saben Cocinar Crientes palabras Cántala conmigo Pero con tono y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Fuerte Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré ¡Hombres! No niego Es muy cierto Que pequeño A pesar de que nos maltratan Las queremos Para lo grande Que tú siempre fuiste A pesar de todo Y de tu boca Damos todo por ustedes Mujeres Acepto mi derrota De feliz ¿Se acuerdan de esa? Te quiero a ti Te quiero a ti Amor no me digas adiós No te dañas Con esto le dices Cámbiate Cámbiate Báñate Que un día son de amor Que te voy a llevar A un sonidero Y obviamente Al famoso Voy a hacerte feliz Todos Te quiero Te quiero Mi amor No te voy a dejar Eso Y no ves que yo Te necesito aquí Fuerte Te quiero Te quiero Te quiero Con toda mi alma Te quiero conmigo No te me puedes ir Te quiero a ti Fuerte Porque no comenzamos Las calas Y existen Y hoy lo estoy escuchando Por favor no me dejes solito Y el grito de Tesla Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti La última Una lágrima No basta Fuerte Para que yo Te perdone Dedícasela Te robaste mi alma Aquel hombre que te falló Y fue con tu mejor amiga Eso no se da en Tlaxcala No Tienes a mí Pero sin nada Cátala conmigo Ten compasión Ya no me busques Fuerte Tú no me amas Sí Cuando te miro Fuerte De todo mi vida Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y llevarte Para siempre Juntito a ti Oiga, antes de poner la última Ahora sí Hay mexicanos aquí en Tlaxcala Orgullosamente mexicanos ¿Sí o no? Déjenme decirles que yo Tlaxcala Lo quiero mucho Por una sola razón Porque aquí hay gente Trabajadora Honrada 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 Fieles Y saben que más Que hoy Todos esos Que tienen esa virtud Están en esta noche acá Si eres orgullosamente de Tlaxcala Y orgullosamente mexicano Quiero que me ayudes Sacando tu celular Por favor Levantándolo hasta arriba Pendiendo el flash Todos los que somos Todos los que somos De Tlaxcala Por favor Arriba los celulares Allá atrás De este lado No me digan que son de Puebla Los de acá al frente Lado derecho Lado izquierdo Hasta allá atrás Más, más Falta más de Tlaxcala Faltan los de Tetla Porque ha llegado el momento De gritar todos De esas Con esa rola Le dices Cámbiate Báñate Que te voy a llevar A la feria de Tetla A ver al famoso Y a gritar De esas Dos Sí Poco a poco Yo Todos Te fui adorando Fuerte Hoy Sé que te amo Los escucho Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Fuerte Tetla Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Cantamos las galas Dice Te fui adorando Alguien como tú Dice Te encanta Mujeres vírgenes Y poco a poco Y poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son 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 Para ti La última Ahora sí con esa Cantamos los días Les dice Pensaba encontrarte Hoy Feliz Fuerte por favor Feliz La camisa al marido Y también lo planchan a él En la cama Un año sin verte Y arriba las mujeres Chironas de Tlaxcala Todos Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Fuerte Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Los hombres fieles Ahora dice Lloras Y no sabes Quiero 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 Que me ha robado Corazón Ahora sí la última De esas Cantamos fuerte por favor Desquiten los 350 mil Del famoso Todos Hoy la extraño Tanto Tanto Más suerte Más Que nada Puedo hacer Fuerte Sé Que ya le hice Daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver Que se ha ido Para nunca más Volver A quien le hace falta La chamarra del famoso Que sabe la rueda La mano arriba La mano arriba La mano arriba Que 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 ¡Gracias!